¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Padres e Hijos del Poder. En esta ocasión hablaremos de los Rivera. Bien, y empecemos por el padre, Marcelo Rivera, un histórico dirigente peronista, nacido del ala de Luis Barrio Nuevo. Hace más de 10 años que anda siempre metido en la legislatura. De allí fue fabricando su poder, ya lo veremos más adelante a esto. En el 2019 fue nombrado ministro de Desarrollo Social por Raúl Jalil. Y después de un pésimo año de gestión, Jalil decide desplazarlo. Pero en su lugar viene Maximiliano Rivera, hijo de Marcelo Rivera. Es decir que el desarrollo social seguirá bajo la órbita de los Rivera. Pero esta no es la primera vez que ocurre algo así de insólito. Ya en el año 2017, como les dije, Marcelo siempre estuvo en la legislatura. Elecciones legislativas, gana el peronismo. Y ni bien asume su banca, Marcelo Rivera renuncia para irse como ministro de gobierno de Lucía Corpacci. Casualmente, su hijo Maximiliano era el suplente, por lo que éste asume su lugar en la banca de diputados. Es decir que esta situación se vuelve a repetir cuatro años después. El padre se va, viene el hijo. Más nepotismo que ese, no conozco. Ya entrando en el terreno de los hijos, hablamos de Maxi Rivera, como les dije, diputado por ser suplente de su papá. Ahora ministro de Desarrollo Social detrás de su papá también. Pero ya Maximiliano viene de hace rato agarrando carguitos en el Estado. Por ejemplo, en el año 2012, con apenas 25 años y sin ningún título terciario ni universitario, Maximiliano Rivera fue nombrado director provincial de asistencia deportiva del Ministerio de Educación. O sea, 25 años, ya tenía cargo jerárquico. Como les dije en el inicio, Marcelo Rivera construyó su poder desde la legislatura. Y ahora, con los ejemplos que voy a darle, vamos a confirmar esta afirmación. Empecemos. Ana Justina Blanco, esposa de Maxi Rivera, nuera de Marcelo Rivera, nombrada en la Cámara de Diputados, categoría 24, pidió licencia ahora para irse como directora provincial de asistencia deportiva, dependiente de la Secretaría de Deportes, que a su vez depende del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, bajo la órbita de su esposo, Maxi Rivera. Otro ejemplo, Argelia Torres, esposa de Marcelo Rivera, también nombrada en la Cámara de Diputados, pidió licencia para ser directora provincial de acción social directa, también dentro de la órbita de desarrollo social. El Ministerio de Desarrollo Social debe ser uno de los ministerios con mayor caja de la provincia. Imagínense, maneja todas las partidas que manda Nación en cuanto a ayuda social, maneja todas las partidas que manda Nación en cuanto a los aportes para los clubes de fútbol, para básquet, volei, para toda la ayuda en cuanto a materia deportiva. O sea que hay mucha guita ahí metida. Y bueno, esa caja la están manejando los Rivera. Pero volvamos a los hijos. En la Cámara de Diputados, como les dije, Maximiliano se fue para ser ministro, Justina pidió licencia, Argelia pidió licencia, pero siempre tiene que quedar algún representante de los Rivera ahí dando vueltas. Así que tenemos Florencia Rivera, Liz Rivera y Celeste Rivera. Tres hijas de Marcelo Rivera, nombradas en la Cámara de Diputados, categoría 24, obviamente nunca categoría 12, planta permanente. Nos falta una hija de Marcelo Rivera que no está nombrada en la Cámara de Diputados de la provincia, porque al parecer tenía aspiraciones más grandes que vivir en Catamarca, así que se fue a la capital federal. ¿Consiguió trabajo por cuenta propia? ¿Trabaja en el sector privado? No, trabaja en el Congreso de la Nación, nombrada por la senadora nacional Inés Blas. Entonces pasemos en limpio. Marcelo, Argelia, Maximiliano, Justina, Florencia, Liz, Celeste y Virginia Rivera. Los ocho Rivera trabajando en el Estado. Es decir que los Rivera son una pequeña pyme que vive del Estado. A ver, esto es increíble, pero realmente está pasando que cada padre e hijo del poder es más despugnante que el anterior. O sea, cuando hablábamos de los Barrios Nuevos, nos daba asco. Bueno, llegaron los Duzos, nos dio asco y llegaron los Barros, nos dio asco, ahora llegan los Riberas. Siempre nos podemos superar un poquito más en lo descarado, en el nepotismo, en ser desvergonzadamente corruptos y quedarse siempre con todo para ellos. Veremos qué nos trae próximamente este padre e hijo del poder. Ya no sé cómo nos podemos superar, pero los muchachos siempre se le ingenian para hacer algo más descarado. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo padre e hijo del poder. Chau.